En esta ocasión vamos a conocer acerca de una bebida ancestral y que se realiza aquí en toda la región de la cuenca del Papaloapa Gracias a este bejuco que se llama Colcomeca Con la señora Lucia, compañía Bueno, el día de hoy me encuentro con una persona quien por mucho tiempo ha preparado, se ha dedicado a preparar el popo Es una bebida tradicional aquí de la región de la cuenca, aquí de la Mazateca No solamente se hace aquí, sino también en el municipio de Oquitlán, Jalapa de Díaz, Usila, entre otros lugares ¿Me podría dar su nombre? Mi nombre es Luzina Francisco Nogato ¿Cuántos años tiene? 46 ¿Cómo fue que usted empezó a preparar esta bebida tan rica? Pues gracias a mi cuñada que se llama Erlinda, ella me enseñó a prepararle el popo Es el popo, la bebida de aquí de San Pedro de Isatlán Este, pues ella me enseñó que tanto de cacao, del resugo que se llama Colcomeca, que tanto de azúcar lleva así en una cubeta Pues yo le he hecho 3 kilos de azúcar así en una cubeta ¿Esa cubeta como de cuántos? Este, aquí este, como 20 litros 20 litros, como este, 8 o 9 kilos de masa Masa de... Este, ¿qué es lo que lleva? ¿Cuáles son los ingredientes? Lo que lleva es cacao Ajá Este es el cacao cocido Ese lo tuesta Este ya está, ya lo tosté Ajá Este ya está cocido Y luego se pela Una vez tostado se empieza Una vez, ajá Una vez cuando ya esté tostadito, ya se pela Y con el canela Le revuelvo la canela Ajá Y el pejú que se llama Colcomeca Este es el pejú que espuma Porque si con esto, no hay espuma Si el puro cacao, ¿no? El puro cacao, no Tiene que llevar esto para que espuma Ajá Y tengo que picar Picar bien chiquitito En trocito Ah, en trocito chiquito Y luego lo aso Y ya cuando ya huele un poco Este, tiene un saborcito Cuando ya está encocido Y luego lo saco Le revuelvo el La canela La canela y el maíz Ajá Tengo que este Revolver acá este El pejugo y la canela Ajá Y esto del cacao Nada más que este Canela Y tengo que Picarle El pejugo Así chiquitito Para que Se pesa bien Y para que se muela bien El molino Sino para que no se Y ya Y ya Ya la masa Así Salen así Eso lo muele En el molino De De mano Como No De Porque de mano Pues claro que si Demoró Es más tardado Es más tardado Y este Mando a moler Ahí pongo el señor Ajá Y esta es la masa Es así como queda ya todo Ajá ya Esta es la masa Que este Pues ya todo preparado Todo ya hecho Ya de Masa del popo Y ya Se va Tengo que batirlo Cuanto tiempo Tiene que estar así Este De haciendo Ajá Ya este Como vuelvo a repetir Como nueve Diez años Este no Para este La masa Para que se Se disuelva bien En el Ay Uno como cinco minutos Ya ahorita Ya lo voy a colar Ah lo cuela Tengo que colar Para que salga Este Bien pasadita Y bien Este Porque si Le echo todo Este O sea Si no lo voy a colar Ajá Luego no raspa La garganta Ajá Y por eso Tengo que colarlo Que quede bien finita La masa La masa Bien finita Bien finita Tengo aquí Cola Entonces usted sola lo hace Yo sola lo hago No le ayudo a otra persona No Yo sola lo hago Y ya cuando ya Este Salimos a vender Pues salto con mi esposo A ver Este aparte también Luego vende la La masa La pura masa La pura masa También Si uno quiere Ser así En agua O si no Es que hay persona Que me pide Este Maza de cacao Maza de cacao No tan solo Esto hago También Maza de cacao Chocolate Este Maíz reventado Ajá Pues ya Depende también Porque de repente Cambia el tiempo Y cuando está Mublado Pues ya Este Hago chocolate Ajá Y cuando no consigo El vejugo Pues ya Este Hago Maza de cacao Y una masa Para hacer agua Ese vejuco En donde se da O donde lo Este Del cerro Usted lo encarga Yo lo encargo Para que me traiga La persona Que Este Una persona Que conozco Por acá Por el cerro Sí Me trae Es que eso No se cosecha Como quiera No tiene su No tiene su Este No se cosecha Este Y el maíz La masa Esa de maíz Reventado Como la Mire El maíz Reventado O por qué Se le dice Así también Se le dice así Ahorita se lo digo Mira Tengo que hervir Primero el maíz Y luego Cuando ya se está Cocido el maíz Tengo que Este Lavar Tengo que lavar Lo lavo Y luego Cuando ya está Este Lavado Tengo que hervir Otra vez Porque tengo que hervir Otra vez Para que se reviente Y ya Pues ya Este Pues igual Llevo el molino Porque como Este Hago bastantito Y No me da Este Es muy tardado Porque no he tardado Y no puedo Este Molelo Yo sola Y por eso Llevo el molino Y rápido Que más rápido Aquí Y ya Salimos a vender Y cada cuánto Este Hace Esta Repara esta Masa Y cada cuánto Sale a vender Usted Ah Este Mira Dependiendo Este Si tengo el vejugo Pues si hago Dos o tres veces A la semana Pero si no Tengo el vejugo Pues no lo hago Porque Este Lo Como decía Ahorita Para conseguir Ahorita Para conseguir Porque es muy difícil Y cuando tengo Pues si lo hago Seguido Cuando no tengo El vejugo Pues ya Hago Lo que Te estoy diciendo La masa Del cacao O si no La masa Del maíz Reventado O si no Chocolate Más cuando está El tiempo Así este Fresco Ajá Si Es cuando se venga El chocolate Así está El tiempo Ahora tengo Que echarle azúcar Una vez Una vez Que ya Este Colo La masa Que Que es lo Que si Este Ahorita Le voy a echar Azúcar Ahora Tengo que echar Azúcar Este es para que Para que Esfume Esfume Hay una creencia De que luego Que hay personas Que no se le Que no se le Espuma Ajá Eso dice Pero gracias a Dios Que si Este Ajá Si Espuma con este Molinillo Ajá Este es especial Para Para el popo Para el popo Ya empieza Este No a cualquier persona Se les Espuma ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe por qué? Porque hay Mucha persona Que me va a comprar La masa Y me dice Que no No le sale Mire Este va a ser La primerita Que va A ver Que Ese se toma Así ¿No? Cuando está Así No se tiene Que dejar Que No Porque si no Se va Este Ser en agüita Que se toma Y se La espuma Puebalo Gracias De su familia ¿Usted es la única Que Que prepara Esta masa Que Si Si Yo soy la única Yo soy la única Que prepara Esta Por 10 años Dice que ya lleva Si Por 10 años Si Este Se lo piden En fiestas Usted sale A Si Si Este Por ejemplo Como ahorita Pues Este Vamos a ir A un postito Una fiesta Este ¿Dónde la pudieran Encontrar Para que la Localicen A usted Pues Fíjate Que Este Nosotros andamos Siempre en la calle Porque Como salimos A vender Ajá Pues ahí ¿Cómo se llama Aquí la calle Donde Aquí en calle Carranza Con la señora Para que la Ajá Con la señora Señora Lucy O si no Román Rumpir Ya La mayoría Ya no Conoce Por si Algún En una ocasión Que ustedes Gusten Venir a Ahora si Encargarle A la señora Pues ya Ya saben Aquí Donde encontrarla Bueno Pues le agradezco Por habernos Recibido Y darnos La entrevista Aquí En su casa Sí Pues igualmente A ustedes También Que Este También Vinieron a visitar Un rato Conocer más ¿No? Acerca de esta Conocer más Ajá Como se prepara Y como se hace Pero ya Cuando ya Usted Pues ya Ya sabe Donde También Como me llamo Pues ya La mayoría Ya no conozco En el centro Pues ya Ya lo ubican Ajá Sí Muchas gracias A usted También Que nos vienes A visitar Gracias A usted Pues tomarse Un poco De Regalarnos Un poco De su tiempo Me gustó Mucho Y muy rica Su Su bebida Gracias Ahí cuando guste Pues ya sabe Bueno como pudieron Darse cuenta Hoy conocimos Acerca de una Bebida Ancestral Que es el popo Y aquí están Los ingredientes El maíz El cacao Y el Este es un bejuco Que se llama Colcomeca Y todo esto Lleva unos ingredientes Para Para realizar Esta bebida Tan rica Y Y tradicional Aquí de la región Espero les haya gustado Y No se pierdan El próximo video Para seguir Conociendo más Acerca de San Pedro Escatlán Gracias ¡Gracias!